¡Suscríbete al canal! Es muy diferente a lo que se ha vivido en México, van a poder convivir directamente con el contenido de forma interactiva, van a poderse llevar coleccionables exclusivos, van a poder asistir a conciertos de música electrónica con DJs internacionales, van a poder estar muy cerca de Talento Internacional como ningún otro evento en México ha sucedido. Tenemos el apoyo de las principales marcas de entretenimiento del mundo, el apoyo de Teda Seca también. Y uno de los presentadores oficiales de PopCon es nuestro querido Roger González. Estoy hasta en la sopa. Este evento me encanta porque es el evento de pop más grande del mundo. Se va a hacer aquí en México el 12, 13 y 14 de junio en este lugar que es emblemático, que es el World Trade Center. Va a ser una gran, gran convención. ¿Qué vas a hacer exactamente tú, Roger? Yo soy como el guía de todo esto. Voy a presentar a los artistas que van a estar aquí en este escenario. De toda esta cultura pop, hablando del cine, de la música, ¿qué es lo que más te gusta a ti, Roger? Pues la música. Yo crecí con NSYNC, yo crecí con los Backstreet Boys. La época de mi adolescencia creo que nos marcó muchísimo el pop. Aquí van a encontrar cosas que en ningún lugar se encuentran. Bueno, de hecho, hay mucha gente que le encanta coleccionar cosas, que viaja a Japón o viaja a Europa o a los Estados Unidos. Y ahora por primera vez lo vamos a tener aquí en México para todos aquellos amantes de los coleccionables. ¿Hay algo que hayas coleccionado? ¿Se acuerdan de la serie He-Man? ¿El poder de Grace? ¡Oh! Bueno, era fanático también de esa caricatura y también coleccionaba todos los personajes. Hasta que se tuvo que empeñar, ¿no? Que sí, pero si lo hubiera guardado sería millonario y no estaría aquí. Imitar a toda la gente a que no se pierda este festival internacional de entretenimiento 2020 PopCon, ¿no? Así es, toda la información está en la página popconmexico.com ¿Qué mejor que Roger González para recibirlos en este gran evento? Acá yo les recibo el boleto y lo paso y lo encamino. Regresamos con ustedes. Esto es Venga la Alegría. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separamos programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la Alegría!